Música Mi pregunta para el próximo intendente es ¿Qué gestión pretende realizar con cultura? Nosotros creemos que instalamos el tema cuando decimos polo turístico, cultural y educativo, creemos que Córdoba está en una meseta adormecida referido a todo lo que es cultura en la ciudad. Adolecemos de una agenda de trabajo durante todo el año en el cual los cordobeses gocen de un cordobarrón, gocen de actividades culturales de cine internacionales, nacionales y locales y de todas las actividades que sean gratuitas, sobre todo los fines de semana, sobre todo en los lugares y los parques y paseos públicos donde los sectores populosos no pueden acceder al tema de la cultura. Entonces debemos vulnerar este carácter elitista de la cultura, muy solapado para clases sociales altas y vamos a instalar lo que se diría la cultura popular en todos los barrios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!